Música Estamos probando el Pampa 48, versión 2018. ¿Cómo es constructivamente la embarcación? Bueno, es un sermer rígido de 4,90 m, todo matrizado y con tubos en PVC con 3 estancos. ¿Cuál es el diámetro de tubos? ¿Cuáles son las características o los beneficios de 3 estancos en el caso de Esteslora? El diámetro de los tubos es de 48 a 50 cm de diámetro. Tiene 3 estancos en proa y a vavor y estribor. Música ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie el bote? El bote viene en dos modelos. El modelo F trae el tambucho adelante y el tambucho popa con el alojamiento para batería, soporte de barra de esquí, cáncamos y una con la musa más en proa. El modelo S trae la consola con una puerta lateral con un bolsillo acrílico, el parabrisas de acrílico, la barra de inoxidable y luces de LED. Trae el butacón para dos personas de 80 cm con cuerina náutica, antifouling y restaurador de llama. Y también lo que es las luces de navegación, bomba de achique, corta corriente mutido. Música ¿Qué opcionales se le podría pedir al astillero que el bote los servita? El piso, el deck line, que se llama que es una alfombra, barra de esquí, guarda mancebos, toldillas y algunas personas le han llegado a hacer algún cerramiento. Por eslora y diseño, ¿a qué público va dirigido puntualmente este modelo? Este modelo lo compra gente desde pescadores que van al río, de la plata o al mar. Mucha gente del sur también lo lleva y también para un uso en familia, ya que su puntal es un puntal muy bueno y es seguro para los chicos también. ¿O lo ves en el mar? Bien, es una embarcación que navega muy bien, ya con un motor 40 y es una embarcación liviana, lo que no tiene madera en ninguno de sus componentes. Música ¿Cuál es el rango de potencia admisible y dónde lo ves que el bote está en todo su esplendor? El rango de potencia va desde el 25 HP hasta 90 HP. Lo ideal para este bote, con lo que se está armando mucho ahora, es con el Honda 60. Para la potencia que brinda, es muy bueno. Música Rodrigo, estamos probando esta versión del Pampa 48 con una motorización Honda 60 HP. Algunos datos de este motor. En este caso nos encontramos con una embarcación de muy poco calado, muy bajo peso, con lo cual es un motor más que suficiente, más que ideal para encarar navegaciones e inclusive incursiones en aguas un poco más complejas, como puede ser la primera distancia del mar, pesca embarcada. Un bote semirrigido es lo ideal para el mar. ¿Cómo son los Honda en el mar? Bueno, nuestro motor es básicamente toda la línea de Honda Marina. Hoy por hoy está con un tratamiento corrosivo de cuatro capas y tiene una garantía interna extendida en ese sentido, que justamente asegura cualquier tipo de incidencia de la corrosión. O sea, no hay ningún inconveniente en usarlo en este medio, básicamente. Con el mantenimiento consecuente y el control de los ánodos que corresponde. Para quien está viendo y quiere saber algo más de cómo es el corazón, cómo es el interior de este Honda 60 HP, ¿cómo es? Bueno, el motor está desarrollado de manera específica para el entorno marino, pero viene conheredando bastante tecnología de lo que es la industria automotriz, básicamente nuestra división de automóviles. Cuenta con el sistema BLAST, de torque específico a bajas vueltas, tiene el sistema Ecomow, tiene una rampa de inyección programada muy similar a la de nuestros automóviles y una centralita inteligente que va a estar controlando justamente todos estos periféricos para confluir justamente en un producto de muchas prestaciones y muy bajo consumo. ¿Cómo es el mantenimiento de un motor de cuatro tiempos? ¿Lleva muchos servicios? No, el mantenimiento es muy similar a la de un automóvil, básicamente. O sea, al hacer un motor de cuatro tiempos vamos a tener lo básico que hay que cambiar, que es el aceite, el filtro de aceite, un filtro de aire y los controles preliminares específicos de la inyección, etc. También es importante en este caso que utilicen nuestros aceites específicos y nuestros estabilizadores de combustible. Entendemos que un combustible sano va a extender la vida útil del motor. ¿Cómo ves posicionado a este modelo de navegar puntualmente en el mercado que es bastante competitivo? Bien, por el momento hemos tenido muchas buenas respuestas de los clientes con respecto a las terminaciones y a la navegación de la embarcación. Gracias por permitirnos probar este Pampa 48 y te hago entrega como final de notas de las gafas de Unión Pacific. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse y muchas gracias por las gafas. Seguimos en Eslora, enseguida los comentarios finales. No se pasen. Hemos probado el Pampa 48 de astillero a navegar y pasamos al comentario final enumerando en principio las características generales del modelo. Tiene una eslora de 4 metros 80, manga de 2 metros 15, la altura en proa es de 1 metro 5, el calado 25 centímetros, el peso sin motor 180 kilos, rango de potencia 25 a 90 caballos, depósito de combustible, son tanques portables de 24 litros y el bote está habilitado para transportar 6 pasajeros. En lo que a diseño se refiere, debo destacar las características del fondo, las que sumadas al diámetro y ubicación de los tubos, forman un conjunto que permite una navegación suave, estable y por lo tanto segura. Los tubos están divididos en tres secciones independientes y con válvulas de excelente calidad. Con buenas terminaciones, el interior se presenta ofreciendo mucha comodidad y abundante lugares de guarda, en proa, bajo la consola, debajo del asiento y en popa. Tiene lugar además para dos tanques portables de 24 litros de nafta cada uno. Como ya les mencioné, el rango de potencia va desde los 25 a los 90 caballos para gobernar siempre desde consola central y 40 caballos en el caso de motores fuera de borda con caña. Esta unidad está equipada con un Honda BF60 de 4 tiempos, con 60 caballos, 998 centímetros cúbicos y un peso en vacío de 108 kilos. Con esta potencia, el bote tiene un desempeño más que satisfactorio. Vemos algunos datos que sacamos del GPS. A 4.200 vueltas, la velocidad que promediamos crucero fue de 23 nudos. A 6.000 vueltas, régimen final, la velocidad indicada fue de 30 nudos. El consumo siempre estimado a velocidad de crucero estaría en el orden de los 8 litros hora. Tiene una navegación firme, es eficiente en giros exigidos y muy estable en presencia de oleaje moderado. Concluyendo, el Pampa 48 de Astillero Navegar es un bote cómodo, versátil, con muy buenas prestaciones y navega muy bien. ¡Suscríbete al canal!